Ok, ya estamos en el reto de canela en polvo A ver, mostremos el botecito que dice canela Canela molida Ok, le toca a Marco, venga Yo tengo que hacer Comértela Y si hay agua en la mano, tráigala Ok, muy bien, ¿listo? Una, dos, tres Venga Marco, si se puede Marco, Marco No, no ¿Y qué tiene de raro? No sé, se la comió Toma agua Marco, toma agua Ay, qué raro Ay, qué asco Gracias Gracias Déjame enfocar tu cara Sí, pero usted te hace mucho ¿Qué se siente? Veo Graba su bata Gracias Ay, no Te puse a revolcar con los puertos Laica, sir Se cumplió Laica, laica, laica Laica